La pequeña, los doctores que la ven ahorita, que la vieron cuando nacieron, no pueden creer el avance que ella tiene, aún falta camino por recorrer, pero confiamos en un Dios poderoso y sabemos que Él es el que tiene la última palabra en todo, en todo. En el momento en que nos decían, la niña no va a caminar, ahorita la niña ya da pasos con apoyo y vamos adelante y gracias por todo. Bueno, por mi parte nada más agradecerle a nuestros pastores, a la iglesia, como dice mi esposa, sus oraciones son las que nos han sacado adelante, les agradecemos bastante a todos en general, por sus muestras de cariño cuando más lo necesitamos. Pastores, les amamos, estamos agradecidos porque sabemos que hay callos en muchas de las personas en las rodillas por nuestra familia y pues es todo. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Guárdame, guárdame pastel, unos hermanos Medrano. Dios les bendiga. Primero, quiero darle gracias al Señor, porque es un gran milagro que hizo en mi vida y le quiero dar gracias a los pastores, que porque en esos momentos difíciles ellos estuvieron orando mucho por mí. Gracias. 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 Sí. Steph and Brenda. I'd just like to thank the pastor for.